Vamos a morir a bootcamp, tío Me tendría que haber tirado en humo o algo No, 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 no No me he pillado la piña, tío No, 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 no ¡Qué falso, tío! ¿Les he dado? Bueno, no le he dado, pero casi Se las mete, eh ¿De dónde vas, tío? Míralo Se le ha metido el cabrón, eh La cae falla ese tío ¿Qué haces tío? ¡Oh! ¡Hostia! ¿Que hay que volver a cruzar? ¡Madre mía, Willy! ¡Hostia! ¿Puedo ir a Jatin al otro lado? ¡Todo! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡IB! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!